Cañete, seguimos en contacto permanente, José María, gracias por ahora, buenas tardes, buenos días. Acá en el estudio con el ex candidato presidencial del partido de la gente y desde ayer, nuevo vicepresidente de esa colectividad, tenía elecciones ayer digitales del partido de la gente, Franco Parisi, muchas gracias por estar acá Franco, buenos días. Gracias por la invitación don Iván, y no, fueron presenciales. Ah, fueron presenciales. Presenciales, así que estuvimos recorriendo Coquimbo, La Serena, Cerrillo, Santiago Centro, no, fue una semana muy agitada. ¿Cuánta gente votó al final? Como alrededor de 1.200, no mucho, porque obviamente lo que ocurrió ayer fue dramático, muchos de los pdgeninos y pdgeninas estamos dolidos, preocupados, y por lo tanto también eso coarta el deseo de ir a votar, pero estamos muy contentos con los resultados y encaminar nuevamente al pdg a lo que tiene que ser, el poder de la gente. Vamos a hablar qué significa reencaminar al partido de la gente en un momento más, pero quiero partir preguntándole por lo de Cañete y por su análisis respecto a lo que ocurrió en ese aventado y la reacción del Estado en este asunto. Yo me pregunto cuándo va a reaccionar el Estado, don Iván. Venimos ya con dos años hablando de que esto era un proceso de diálogo. Todos los meses tenemos una muerte, todas las semanas están quemando más y más maquinaria. En la Araucanía se vive terrorismo permanente. Lo que ocurre es que cuando hechos tan horribles como este, saltan. Pero lamentablemente le tengo que decir lo siguiente, va a durar 4 o 5 días y las viudas de carabineros van a quedar ahí. Y la gente en Cañete va a seguir asustada. Yo le digo al presidente, que se pongan los pantalones, con respeto, pero también con rabia. La otra vez llamaron al coseno, ¿cierto? Y el comandante en jefe del ejército le dijo, nosotros no vamos a sacar las armas. ¿Para qué quiere ser presidente entonces? Si yo fuera presidente, ojalá que lo sea a partir de marzo del 26, de inmediato cambio al comandante en jefe. Al presidente no se le puede decir que no si dice que saque las tropas a la calle. O sea, usted lo considera una insubordinación, digamos. Yo no considero, no, ¿sabe lo considero? Falta liderazgo. Ahora, lo que dijo el comandante en jefe del ejército es que los militares no están preparados para las obras de orden público. Entonces hay que cambiarlo a él. Mire, si esta cuestión es bien claro. El ejército, yo estuve en el ejército, compañeros míos son generales. Es una organización completamente jerarquizada. En quien manda esta cuestión es el presidente de la república. Y si el general dice que no y no es capaz de convencer a su tropa, cosa que lo dudo, lo tiene que cambiar y a las cinco antiguas más importantes. Entonces, deje de decirle esto, don Iván. Eso sería ponerse los pantalones en su opinión. No, eso es ejercer el poder. Ellos quieren habitar el poder, habitarlo con fiesta ahí en la casona del barrio Garcil. Pero aquí me están matando carabineros. No están matando nuestros carabineros. Y la gente la está pasando mal. Mire la solución que me entrega el presidente de la república. Vamos a hacer, vamos a hacer que se queden temprano en la casa. ¿De acuerdo? Ah, vamos a hacer que la gente buena se quede en la casa. Estos tipos matan carabineros como si nada, queman maquinaria y le van a tener miedo a decirle a partir de las 11 no pueden salir. Pero si esto es lejos lo más ridículo, don Iván. Esto es una crisis que viene hace rato. Ahora, técnicamente, Franco, los atentados en toda la Macrozona Sur han ido disminuyendo. No están aumentando, como dice usted. Pero son todas las semanas y lo que pasa no lo queremos ver. El miércoles de la semana pasada quemaron 11 maquinarias. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto es que caiga? Entonces, no importa, están matando tres carabineros, antes mataban cinco. ¿Esa es la solución? No, pero yo no he dicho eso. No, porque lo tengo que poner en... Yo sé que lo está poniendo, lo está llevando al extremo para ejemplificarlo, supongo. Pero hemos bajado de 1.683 casos de violencia en la Macrozona Sur en el 2021 a 966 en el 2021. Extraordinario. Yo no quiero ninguno. No, no, que no nos confundamos. Yo no estoy hablando de champaña, estoy dando las cifras nomás. Don Iván, no, dejemos de celebrar derrotas. Entonces, aquí significa bien claro, terminar con el terrorismo en la Macrozona Sur. ¿Cómo se hace? Directamente con las fuerzas armadas en el terreno. Tiene que llegar la infantería. No puede ser que el presidente le tenga miedo a Temo Kulkui. Con tanque y tanqueta. Se acabó con una ruf como corresponde. No la que nos va a presentar o nos va a presentar la ministra Carolina Todá, turquesa, que había que por lo menos preguntarle si le gusta el té con azúcar o con limón. Mire, por una bala que manden los terroristas, sí tienen que destinar 50 y 100 también. Porque nos están matando, nos están asustando a la sociedad. No se está exportando más, no se está plantando la industria forestal en la Araucanía. Y ahora ya tenemos el terrorismo incrustado en varias comunas y regiones de todo Chile. O sea, usted involucraría a las fuerzas armadas derechamente en lo que usted está escribiendo de una guerra. Pero si es una guerra, me están matando. Y decirle también al general Yañez, que lo respete y que se quede en el cargo, no tengo ningún problema. Pero si es una guerra, le están matando a su gente, oiga. Y cuando estamos en guerra, hay que utilizar todo. Y cuando digo todo, es todo. Todos sabemos que todos los políticos tienen yeñitas. A mí me buscan todas. Pero todos sabemos que las autoridades son hartos mal comportadas. Y los PPI están callados. Todos sabemos las fiestas que ocurren en la casona de Brasil. Yo no sé, ¿usted sabe? Sí, claro. Cuando quiera, se lo hablamos en off. ¿De acuerdo? No, porque si tiene algún antecedente de algo impropio. Porque es lo que está sugiriendo. Mire, hay fiestas que hay que terminarla allá para que hagan la pega. Pero hay que decirle al general Yañez. Por favor, tiene que utilizar todas las armas. Todas las armas de inteligencia, contrainteligencia, que tiene Carabineros, para que tengamos una RUF que corresponde. Que le demos más recursos a Carabineros. Y que terminemos con la tontera. Mire, con esto quiero terminar para entrar con una polémica bastante interesante. Este gobierno le entrega más plata a la Conadi. De hecho quiere entregar 75 millones de dólares. Cosa curiosa, aumenta la plata a la Conadi y aumentan los actos de terrorismo. Pero ¿dónde aumentan los actos de terrorismo? No lo entiendo. Sigan ahí en los 900. Le acabo de dar la cifra. ¿Para usted fueron los 900? No, no. Para mí es cero. No, disculpe, pero yo no he dicho que sea bueno. Bueno, pero yo le dije que son malos. Pero si usted es economista, usted sabe lo que es aumentar y disminuir. Sí, pero los costos ricas. Ah, no es lo mismo que caigan, pero me están matando más Carabineros. Me están quemando más maquinaria. Hay muchas denuncias que no se hacen. Deje de decirle una cosa. Aumentan la plata a la Conadi y me aumentan los mecanismos de terrorismo en la Araucanía. La gente está asustada, se está yendo. ¿Qué diría yo? Deje de terminar con esto. Y que usted hace una causalidad que no es correcta, porque no han aumentado los casos. Pero aumentan la gravedad esto. Ya, ok. Aumentan la gravedad. Miren, miren, miren. A ver. ¿Cómo lo contamos? ¿Con los días de duelo nacional? ¿Cómo lo contamos? Es que es impresionable. Franco, si todo esto es una tragedia y yo le encuentro razón. Es impresionable. Lo que digo es que para el análisis, particularmente una persona que aspira a ser presidente de la República, supongo que importan también los hechos. En este caso, lo que me importa son los hechos, la calidad de los hechos y la gravedad en términos de tiempo. Si esto es una tragedia que está viviendo la Araucanía. Pero por supuesto, la gente en la Araucanía es la principal afectada. Entonces, digamos, la Araucanía, no se preocupen porque va a bajar a 400. Es intolerable. No, nadie puede decir una cosa como esa. Sería absurdo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, un acto de terrorismo más en la Araucanía, ni un peso a la Conadi. Usted dice, ni un peso a la Conadi. Ni un peso a la Conadi hasta que ellos mismos entiendan que ellos se hacen daño amparando, directo o indirectamente, a instituciones que buscan el terrorismo. Cuando usted dice ellos, ¿se refiere a qué? ¿A las comunidades mapuches? Las comunidades mapuches son utilizadas por los terroristas. Yo respeto a las comunidades mapuches, pero no puede ser que se amparen en una lucha que es injusta, incorrecta. Ellos son los caballeros, pero lamentablemente tenemos que terminar este círculo. Mientras más plata damos, más hechos que para usted han bajado, para mí siguen igualmente graves. Pero no es una opinión, Franco. Es lo que acaba de decir. No, no, no. Le di los datos. No es una opinión. Bajaron. A mí no me interesa que bajen, me interesa terminarlos. Ya me quedó claro. Ya. Entonces yo le digo, mire, 75 millones de dólares para la CONADI. El Instituto Nacional de Derecho Humano, que sabemos que odia a los carabineros de Chile, odia a las Fuerzas Armadas, odia al PDI, 15 mil millones de pesos. ¿Usted lo cerraría? Pero de todas maneras. Y si quiere financiar el relacionado a Chile, que pague con su fundación ese gasto. Necesitamos pasar plata a la fundación de viudas y de mártires de carabineros, que la pasan pésimo. Después de estos tres días que le entreguen la bandera, ella se tiene que ir a la casa a ver toda su familia, todo su gasto. Es una pelea de meses para que le entreguen la plata, con un seguro miserable. Yo, en vez de pagarle a la INADE, que no sea para nada, si lo único que hacen son sueldos millonarios que se pagan. A Líne de ECHE. Perdón, a Líne de ECHE. Gracias. Yo se la daría a ella, gustosamente. Esa misma plata. Más aún, ¿de acuerdo? Pero si sabes lo que pasa, que está mal puesto los incentivos. ¿Puede estar mal puesto los incentivos? Puede ser. Ahora, lo que sí es que efectivamente hay temas de derechos humanos en el país, digamos. O sea, no es un serio. ¿Sabe lo que pasa? Que son derechos humanos para un solo lado. Los derechos humanos de la gente que vive asustada en la Araucanía, no, no cuentan. Los derechos humanos de la gente que vive en Valparaíso, sumidos por el narcotráfico y el desamparo, no, pero ahí sí que no cuentan. Los derechos humanos para mí son todos iguales, no sectorizados, si es que desde izquierda hay amigos del grupete de siempre. Disculpe que me choré, pero es mi oportunidad de decir estas cosas representando a la gente, porque ya la gente está asustada. Toque de queda como solución, encerrando a la gente buena. Y para los criminales estos, más fácil hacer sus delitos. Bueno. Se supone que es todo lo contrario, que el toque de queda es para... No, sí, 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 yo creo que los terroristas le tienen un miedo terrible al toque de queda. No, de verdad, de verdad, yo creo que se le han dicho, no vamos a hacer ningún ataque porque hay toque de queda. O sea, perfecto. O sea, usted no cree en las medidas que se están tomando, porque el toque de queda también lo toma la autoridad militar, digamos. Le insisto. Entonces, hagamos la solución. Toque de queda para todos, entonces vamos a ser todos felices y no va a haber más delitos en Chile. No, 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 don Iván. Creo que ya pasamos por eso, así que no. Exacto. Entonces ahora hay que atacar directamente al terrorismo, pero con fuerza y decisión. Ya, lo que pasa, ¿sabe lo que pasa? Es que usted lo dice con fuerza, lo dice con decisión, pero lo dice como si fuera una cuestión simple. Y la verdad es que no hay ninguna razón para no pensar que los presidentes anteriores, incluso el actual, no han considerado que eso puede ser una solución y la han descartado por alguna razón, digo. Sí, por cobardía. ¿Porque no se atreven a qué? A ejercer el mando. O no se atreven a las consecuencias, tal vez. Pero si todo tiene... Entonces no seas presidente. Mire, si uno empieza con esta vía de que todo tiene consecuencias, salir a manejar el auto tiene consecuencias. No queda de otra, claro. Pero entonces no seas presidente. Si quieres ser presidente para tener una buena pensión, para ir a trabajar a la ONU, o para que te aplaudan por puras cosas bonitas, ¿sabes qué más? Estamos en un país equivocado. Yo necesito sí o sí que se solucionen los problemas de la gente. Que no se están solucionando. Le dan millones y millones de dólares a la gente que no hace absolutamente nada en terminar el terrorismo. ¿Dónde está la ley de inteligencia y contra inteligencia acá en Chile? Lo dijo aquí, si no me equivoco, Duque, y todos los que hemos estudiado inteligencia, sabemos que el presidente se despierta con el informe de inteligencia y se acuesta con el informe de contra inteligencia. ¿Con quién se acuesta el presidente Boric? Se levanta a las 11 y se acuesta a las 4. Pero eso no le consta a usted. ¿Es un chiste? No, es un chiste. Es un chiste. Acá una cosa, hablemos del Partido de la Gente, que también tiene algo que decir en esto, porque tuvo, particularmente en el inicio de este periodo legislativo, una bancada importante que se ha ido, en fin, resquebrajando, por decirlo de alguna manera. Hablemoslo a la vuelta y hablamos del Partido de la Gente y cómo se, como dijo al principio, se redirige, se reorienta. Se reorienta, ya. La pausa y estamos de vuelta con Franco Parisi, acá en Franco Parisi, nuevo vicepresidente del Partido de la Gente. ¿Primera vez que tiene un cargo en la directiva? Sí, yo quería evitarlo a toda costa, básicamente para generar mejores liderazgos. Ya, pero la crisis es profunda y tenía que meterse, ¿no? Exactamente. A ver, antes de eso, ¿puedo mandar un saludo a mi hijo Valentino? Valentino, you are watching me in Alabama, so I love you and I want to be there soon. ¿Pero cómo? ¿No habla en español el niño? Poco. Cada vez le gusta menos hablar español, así que estamos tratando. Está viendo en Alabama. Sí. Ya, saludos para Valentino. ¿Va a volver a Chile a propósito de usted? Yo creo que es lo más probable. Este es un paso que estamos haciendo y a partir del próximo año, cuando comience la carrera presidencial, si es que soy elegido por el Partido de la Gente, créame que voy a estar acá 24-7. O sea, el Partido de la Gente va a tener candidatos, lo más probable es que sea usted, de todas maneras. No sé, eso lo vamos a elegir. Pero sí, lo más probable. Lo más probable, ¿ya? Muchas gracias. ¿Ya? Eso de todas maneras. Yo creo que sí. La pregunta es, ¿cuánto significa el respaldo del Partido de la Gente hoy? Partió con una bancada de cuántos eran? Seis. Seis, más un independiente asociado al PDX. Llegaron hasta nueve. Y ahora les queda un diputado, una diputada. Y si tenemos cero, no nos interesa. A ver, ¿por qué? Ah, porque nosotros estamos buscando lealtades, pero con la gente. Nosotros no nos gusta que se les mienta a la gente y se manipule. De acuerdo a como lo hizo Gaspar Rivas, a quien lo considero un traidor y de lo peor es la política. ¿Por qué? Porque si él quería ser vicepresidente, que le preguntara a la gente. Nosotros nos basamos en eso, en la democracia digital, en esto. En que las preguntas importantes que hay para la decisión y la vida de un partido, se le pregunta a la gente. Lo hicimos con la segunda vuelta presidencial. Lo hicimos con el mamarracho constitucional de Longcourt, Bachelet, Boric y Marcel. Y ellos nos dijeron, esto es lo que queremos nosotros. Y cuando los diputados, no solamente el PDG, de todos los partidos, se creen dueños del cargo y se creen rayesillos, nosotros decimos, no, o se va o lo echamos. Algunos partidos saben lo que hacen, se quedan calladitos, porque el CERVEL paga una plata por diputado. Si nosotros nos quedamos sin diputado y no recibimos plata, nos da exactamente lo mismo, porque lo más importante es la gente. El problema no es el financiamiento, el problema es la credibilidad política que tiene un proyecto. Porque si un proyecto parte con una cierta cantidad de diputados, una cierta cantidad de representantes, o con un récord como el que están mostrando para elegir a sus candidatos, la verdad es que la próxima vez uno tendría todo el derecho a preguntar, oye, ¿y estos candidatos que me están presentando ahora son más o menos serios, o se van a ir por una cerveza cristal, como dijo el otro día en una entrevista? De todas maneras, lo mismo que está ocurriendo en el republicano, donde un diputado muy conspicuo, Orticalichea, algo así, Burrutico Echea, ya, tan, tan bueno, tan, por mi culpa, por mi culpa, era tan miserable que le robaba la plata a la gente, a pasarle la tarjeta de la gasolina a su señora o ex señora. Como se enojó, la ex señora lo sacó. Y también Catalina Pérez, en que a su amigo, Bob Esponja, ¿cómo se llaman estos cabros? Bob Esponja y Patricio, ¿se son los nombres negros? Los de Democracia Viva. Los que eran los ex polólogos, los trabajadores, bueno, esos cabros. Daniel Andrade y ya, y el ex serenio. Y Contreras. Andrade y Contreras. Gracias. Entonces los consiguió a pega, y sigue ahí, pero ahora ya no se maquilla para dar pena. Mire, nosotros no tenemos ningún problema en quedarnos sin ningún diputado. Yo no le estoy diciendo que los diputados que eligió, o los candidatos que eligió y que se terminaron como diputados, hayan cometido algún delito. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es la credibilidad política de un partido que lleva a unos candidatos, le va bien y resultan electos, es una cifra importante, una bancada importante la del Partido de la Gente, y finalmente termina esto desgranándose hasta el punto de que hace un solo diputado? ¿Cuál es la credibilidad de ese proyecto? La credibilidad es que nosotros cumplimos una sola línea. El partido de la gente es para la gente con la gente. Y deje de decirle algo. Pero cuando me presente la lista de candidatos al Parlamento en 2025, usted tendrá que hay perfectas razones para decir, ¿y estos candidatos serán como los otros? ¿Serán como los del 2021? Pero de todas maneras, y también vamos a decir, en el caso de los de la UDI con el diputado Lavín, que todos sabemos que no es muy esforzado, entonces también podemos generalizar, ¿sabe lo que importa aquí? Es el largo plazo. Y yo prefiero equivocarme mil veces con un diputado que no cumple las bases del partido, pero darle la oportunidad y no a los mismos de siempre. Si eso es lo que ocurre, aquí no estamos los buenos contra los malos, nosotros en el Partido de la Gente, estamos a favor de dar oportunidades para la clase media y clase media. Aparentemente no le preocupa ni que se desgrane la bancada, ni tampoco una participación bien exigua, que no me va a decir que fue por el atentado de los carabineros que participaron 1.200 personas. No, yo creo que sí. La militancia del partido de la gente es mucho más que eso. Dos cosas queremos cambiar ahí. Que sea democracia digital. No nos permitieron hacerlo. Si hubiera sido democracia digital, tenemos 20.000 votos. Lo que cuesta que la gente pueda movilizarse un día sábado, gracias al CERVEL que mandó esto, el ministro de FEC hizo una pega increíble. Pero nuestra gente los días sábados trabaja, trabaja en la feria, tienen que ir a ver los partidos de fútbol de los hijos o actividades familiares. Yo soy pro-voto electrónico. Ya, pero los partidos políticos viven de eso, porque viven de gente que trabaja, que tiene compromisos familiares, y que finalmente lo sacrifica por la vida partidaria. No, el partido... Oye, el partido comunista lo elige a dedo. Ya, o sea, usted encuentra que la militancia del partido de la gente es un número muy bollante. La militancia son 30.000, 40.000. Sí, pero votan 1.200. Lo mismo le pasa al Frente Amplio, a la Revolución Democrática. Yo tengo la solución. Hagamos voto electrónico, supervisado por el CERVEL, para que en el futuro también los mineros que están en la faena y no pueden votar el día domingo, también lo puedan hacer. Y los carabineros que están destinados en Punta Arena, pero están inscritos en Arica, también lo puedan hacer. O sea, ese es el problema. No hay desafección de la militancia con el partido de la gente por el devenir de las cosas en estos dos años. Claro que había una desafección. Si hemos cometido errores, eso negarlo es ridículo. Pero vamos a hacerlo. Mire, ¿nos equivocamos con los diputados? Sí. ¿Quiénes fallaron? Ellos fallaron. Si ellos hubieran basado sus decisiones importantes en la democracia digital, estaríamos igual de amigos, sin ningún problema. Aquí corrieron por colores propios y le entregaron, como yo le digo, un choripal y una cerveza cristal, y se volvieron locos. ¿Gaspar Rivas negoció él por su cuenta? ¿Nunca negoció a nombre al partido de la gente? Mire, a mí me llamó el día domingo el diputado Calixto. Me dice, disculpe, Franco. Calixto, el diputado demócrata. Claro, tengo esta información. ¿Qué sabes tú? Estoy muy preocupado, le digo yo. No quiero darle la mesa al Partido Comunista, porque lo han hecho pésimo. Y me encargué de hablar personalmente con Gaspar Rivas. Y Gaspar Rivas me dice, yo ya negocié con el gobierno. Le dije, piénsalo, porque eso va a tener consecuencias, y pregúntale a la gente si quieres. Al partido me refería. Y él, yo le consigo una reunión con Calixto el día lunes, porque yo creo que eso se tiene que negociar en el Parlamento. No en llamadas telefónicas, que no sabemos quién se habló y cómo se hizo. Y lamentablemente, Gaspar Rivas, a mi juicio, se vendió por el cargo de vicepresidente. Pero voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas no sea nunca más candidato. Él quería ser candidato a senador, voy a colocar una parrilla completa para que él no sea senador. No nos merecemos un senador como él. La diputada Karen Medina, que es la única que queda como militante del partido de la gente, ¿qué relación tiene con ella? Es muy mala. ¿O sea, también se va a ir? No, no, es decisión de ella. Yo quiero llamarla y decirle, conversemos. ¿Por qué es tan mala la relación? Ah, porque no respetan la democracia digital, no se les pregunta a la gente. Yo no quiero un partido para mí, yo quiero un partido para la gente. O sea, usted dice, se sentaron en Valparaíso y hacen lo que quieren. Y se olvidaron, sí. ¿Y se olvidaron de la militancia? Se olvidaron de todo. Pero no solamente el partido de la gente. Por eso se necesita una reforma. Se necesita una reforma que aquellos candidatos que son electos, senadores y diputados, que se retiran del partido, pierdan el escaño. O senadores y diputados que se retiran del partido, o los son expulsados, que pierdan el escaño. Deje explicar por qué. A propósito de eso, ¿Karen Medina apoyaría una reforma como esa? Pero sí, preguntemos a mí lo que me interesa, que le preguntemos a la gente y mayoritariamente el PDG va a decir sí, que se vayan si no respetan o si son expulsados del partido. Deje de decirle por qué. Para que una diputada, no una señora Medina, no la quiero mencionar, cualquier diputado salga electo, es un tremendo trabajo, especialmente para un partido chico. Donde tenemos que estar todos apoyándolo, pero no solamente yo ni la autoridad, sino que también las bases y fundamentos del partido. En esa misma lógica lo de Francisco Pulgar, que dice, mira, yo me tengo que preocupar de mi futuro porque quiero ir como senador por el Mable el próximo año. Él es independiente y creo que le hace muy mal a la política. Pero fue en el pacto del PDG, en la lista del PDG, digamos. No, don Iván. ¿No? No. ¿Fue como independiente puro? Sí, claro. Nosotros no teníamos lista. Y se adscribió al partido de la gente. Por eso muchos hicimos esa... O sea, no es un candidato de ustedes. Nunca ha sido y nunca lo va a ser. Eso le iba a preguntar, no lo sería. Nosotros no hacemos pacto, ¿sabe por qué? Porque tenemos que llevar independientes. Nosotros creemos que, y voy a hablar tanto, estemos a las presidenciales, que los partidos no lleven independientes. Si tú quieres ser candidato, inscrita a un partido o junta la firmita. ¿Sabe por qué? Porque le hace mal. Porque después viene el chantaje. Y ese chantaje, nosotros nos entregamos en bandeja a malos políticos en la moneda como lo que vimos con el señor Caspar Rivas. En definitiva, ¿de qué se trata el partido de la gente? ¿Cuál es el aporte del partido de la gente? Los grandes números. Nosotros creemos los grandes números. A ver. Por ejemplo, todos nos decían, nos querían convencer de que la constitución de la señora Aloncón era extraordinaria. De hecho, Marcel fue a hablar y a hacer el ridículo en New York, hablando con los inversionistas. ¿Ok? Y nosotros lo que hicimos. La discutimos, esa pésima constitución, con los bombardeos de Bachelet de Boric. Y le preguntamos a la gente, ¿a favor o en contra? 90% en contra. Salimos con todo como partido, apoyando el rechazo. Ya, pero le preguntaron a su militancia. Yo le preguntaba, ¿cuál es el aporte del partido de la gente, y por lo tanto de su militancia, para la política en general? Ser los que canalizan la verdadera necesidad de participación democrática de la clase media y clase media emergente. Porque los otros partidos no lo representan, son todos igualitos, son casi puros parientes, o amigos de la universidad. Acá, nosotros tenemos candidatos que son de alta alcurnia, y también gente que no es de alta alcurnia. Había un candidato en la Serena que me decía, pucha, me da vergüenza ser candidato porque me falta un diente. ¿Sabe qué? Hay mucha gente de clase media que le falta diente. Y por eso no tenemos que esconderlo. Tenemos que decir, este es el problema que tenemos, y tenemos que solucionarlo. Estuvimos en la Serena, una con una que el alcalde ha hecho casi un cajero automático con el papaya gate. Y salí de la municipalidad, y ¿sabes lo que me encuentro al frente? La casa quemada de la familia Piñera. Diez, pero seis años que sigue quemada ahí. Y están los recursos. ¿Sabe por qué no lo hacen? No, porque la gobernadora es de gobierno, y el alcalde es de gobierno, y no quiere a Piñera. Entonces, todas las viudas y viudas políticos del presidente Piñera, ¿dónde están? ¿Dónde están presionando para que sacas esas reglas? Un olor ha quemado todavía. Esas son las cosas que yo digo, ¿dónde están las democracias? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde están siguiendo y protegiendo a sus líderes? Y eso el partido de la gente lo podría canalizar. Pero de todas maneras. Ahora, pero para canalizarlo tienen que tener cargos, y los cargos, por lo que está, por lo más o menos la evidencia, es que se les están yendo. Nosotros fuimos importantes... O los están expulsando ustedes, digamos. Sí, es que ¿sabe lo que pasa? Que nosotros no nos vendemos por un cargo, sino nos volvemos locos. Si nosotros estamos en la política por el largo plazo... ¿Hay posibilidad de que vaya Rodolfo Carter a una primaria del Partido de la Gente? Si él se inscribe en el Partido de la Gente, me encantaría. ¿Pero como independiente no? No. No. ¿Sabe lo que pasa? Que es re fácil ser independiente. No asumir ningún costo. Es un free rider que nosotros no aceptamos. Si ser militante tiene compromisos, deberes y obligaciones, y privilegios, que es tener la posibilidad de optar a un cargo. Los independientes hacen su juego de quedar bien con todo el mundo. Nadie, ningún partido se atreve a expulsar como nosotros expulsamos, y también presionar para que se vayan algunos. El nuevo vicepresidente del Partido de la Gente, y desde ya precandidato...